Entonces, ahí ya venimos a sacarnos de la duda, ¿verdad? No tiene locura que yo le haga ninguna bolsita. De ver eso me dio sed. No, no importa. Y a mi refri, no la desconectamos, tengo la modita. No la quiero conectar, siento que se me puede arruinar. ¿Y el budit? Ahí está. La banda. Qué bonita su sábana, le traigo a Pablo el color, como me gusta. Bien llamativa, colorcito. Sí, es bonita. ¿Esto es esta bolsa para mí? No se puede arruinar, no se puede arruinar, no se puede arruinar. ¿Esto la moví? ¿Esto no está, no? Ay, nunca la moví. Dije yo, tal vez era muy viola. Bueno, quiero compartirles que tenemos una ayuda más para la casa, doña Dani. ¿Esto es esta? ¿Esto es esta? Sí, sí, la voz. Ahí puedo saltar el bolsillo. Entonces, ¿Qué sé? La continua porque va a tener la voz. Sí. No la tienes ahí. Creo que no te jajas. Vamos a ver dónde están, doña Noemí. Imagínense, en el cielo va. Todos haciendo cola. Y digan, doña Noemí, ¿dónde está su nombre? No aparezca. O que digan, Mari. O Pablo. No. Muchas personas dicen, no, pero Cristo no viene. Ya años de decir eso y nunca. Cristo no viene. Puede que no venga en el lapso que nosotros estemos en este mundo. Pero la muerte sí nos avisa. La muerte sí. Pum. De repente dices, nota de duelo. Ay, ay, ay. Y lo peor es que no dio ni tiempo. Entonces, pidámosle a Dios que digamos nosotros, como dice aquí el cuerito. A mi nombre yo feliz responderé. Ay, qué bonito. Así que bendiciones para toda nuestra gente linda. Que están viendo este video. Y dirán ahí, el pago es que siempre. Pero sin Dios no somos nada. Sin Dios no vivimos. Sin Él no existiéramos. Y por eso que. Siempre en primer lugar es Dios. Y nunca lo vamos a dejar por un lado. Bueno, aquí está Doña Noemí. Bueno. La última ayuda que hubo para la casa de Doña Noemí. Fue de parte de la hermana Dina. Y hermano Américo. Los que le mandaron la ayuda para ir al doctor. De 1500. Y. Pues ahorita tenemos una ayuda magna. Así que cuéntanos. Esa ayuda. Esa ayuda que. Esa ayuda. Fue la última. Ajá. Ellos dos. Ellos dos. Ellos fueron las últimas dos. Dina y Américo. 3900. Y luego Dina y Américo. 1500. Prácticamente. Lo que pasa es que yo tenía aquí mi nota. ¿Verdad? Y estaba viendo que me aparece otra. Pero no es la foto que yo tenía aquí. Bueno, es que. ¿Qué vamos a hacer? Pertener el dato. Sí. Le dije. Estoy para llamar a la hermana Dina. Pero no me contestó. O sea que la ayuda es de ella misma. De ella misma. Oiga usted. Ajá. Pero no me acercó si ya te la vi. O sea que. Hermana Dina mandó. Vamos a ver. Ya va mandando. Cuatro veces. Dina Pérez. Dos mil doscientos ochenta y uno. Dina Pérez. Mil quinientos. Van dos. Dina. O sea que. Las últimas. Cuatro han sido solo de ella. Y más no ha habido. Whatsapp. What happened, man? Dicen. Allá. ¿Qué está pasando? Ya no ha habido más ayudas de más. De más seguidores de doña Noemí. A lo mejor no le digo eso. Porque lo voy a poner triste. Voy a poner a llorar. No. Las personas la quieren mucho. Es la clave aquí. Pero. Recordemos que el dinero no está solo de agarrarlo. Y decir aquí voy a mandar esta cantidad. Muchos dicen. Yo quisiera ayudar. Pero no estoy trabajando por ahora. Así que. Quiero agradecerle a hermana Dina. Bueno voy a agradecerle a todos. Quiero saludar y agradecer a hermana Lourdes Funes. Muchas gracias hermana Lourdes. Manitas de Sarai. Hermana Rebeca. Hermana Lourdes otra vez. Hermana Rina Yesenia. Gracias hermana Rina. Manitas de Sarai otra vez. Pablo López y familia. Hermana Rebeca. Manitas de Sarai. Familia Durán. Dina. O sea que en realidad. Las personas que han mandado ayuda para su casa son pocos. No son muchos. Miren. Vamos a ver cuántos son. Manas Lourdes. Digamos que. Uno. Manitas de Sarai. Dos. Dos. Hermana Rebeca. Tres. Hermana Lourdes ya está aquí. Amarina número cuatro. Manitas de Sarai ya está aquí. Pablo López y familia. Cinco. Hermana Rebeca ya está aquí. Manitas de Sarai ya está aquí. Familia Durán. Seis. Sí. Siete. Siete familias son. Los que han ayudado. A doña Noemi. Miren. Han sido pocas las ayudas. Que han habido. Ya tenemos como un año. Está recaudando fondos. Ya tenemos bastante tiempo. Bueno. Han sido pocas las personas. Recuerdo con el tema de don. De don Gabriel. Fueron más personas. Recuerdo también el tema de la casa de don Giovanni y doña Eva. Fueron bastantes personas. Recuerdo también del techo de la casa de don Samuel y Corina. Fueron muchísimas también. Pero esperamos en Dios que. Cuando ya empecemos. Se va a llenar esta hoja. Miren. Pulano de tal. Tanto. Sotano. Tanto. Dios primero. Así va a ser. Así que. Muchas gracias a todos. Gracias hermana Dina. O sea que ahorita. En otras palabras. Ella mandó. Bueno. Dice Mari que va a ver si no me la ha dado. Voy a esperar mejor. Porque de repente la voy a repetir. O. Quizás. Aquí haya otra ayuda nueva de parte de ellos. Ya que a Mari se les activó el whatsapp. Y pues nos ha costado un poquito. Va a recuperar todas las conversaciones. Pero. ¿Qué le quiere decir a esas siete familias. Que en total llevamos un promedio como de unos. 22, 23, unos 24 mil. Que sale más o menos. Pues este. Agradecida con Dios. Y agradecida también con ellos. ¿Verdad? Porque. Para mí es una gran bendición. Todas las personas que me han apoyado. Porque. Es una gran cantidad de dinero. Bueno. Para mi. Persona. Pues una gran cantidad de dinero. Que han enviado para el proyecto de mi casa. Y la verdad es que estoy bien. Bien contenta. Porque. Yo me alegro. Porque la verdad es que yo sé que. Pronto voy a tener mi casita. Como dice. Usted. Va que. Primeramente Dios me dice. Empiece el proyecto. Primeramente Dios. Dios va a tocar. En los corazones de las personas. Lindas. Que me sigan apoyando. Para lo de mi casita. ¿Verdad? Y. Muchas gracias. Porque. Dios me los bendiga. Que me los cuide. En su trabajo. Y que tengan mucho éxito. En todo lo que ellos hagan. Y bendiciones para su familia. Una pregunta. Yo hace como unos cinco días. Estuve en de doña Madeline. Y. Estaba hablando acerca. Del tema de la casa de doña Madeline. Y del tema de doña Noemi. Bueno. En ambas. Urge. Pero. Incluso. Algunas personas que han aportado. Dicen. Yo estoy de acuerdo. Que se comience la casa de doña Madeline. Porque estamos viendo. Que son muchos niños. Los niños. Y. Y. Y no haya que hacer doña Madeline. Por la renta. Y no solo es la renta. Ellos no tienen agua. Ellos pagan veinte quetzales de agua. Todos los días. Y hay que ir a cargarla. A un lugar algo lejos. La distancia. Hay que pagar tuc tuc. Porque ellos no pueden otra cosa. A puro tuc tuc. Salir de ahí. Para el centro. Entonces al final. Si le sumamos todos esos gastos. A los quinientos de renta. De la casa. Quizás están pagando un promedio. De mil al mes. Y. Incluso. Mana. Hermana. Hermana. Eligia Ríos. Creo que ella dijo. Que no es que no estemos. No es que estemos descuidando. A doña Noemí. Incluso ella ha apoyado a doña Noemí. Pero dice. Yo también estoy de acuerdo. Que se trabaje primero. Luego de Madeline. Y luego de. De Noemí. Porque al parecer. Doña Noemí. Pues tiene. Sus niños estudiando. Y ahorita ya no se pueden hacer. Cambio de escuelas. Porque ahorita. Imagina. Están en vacaciones. De medio año. Ahorita ya el maestro. Creo que difícilmente. Le va a decir. Bueno. Aquí está tu traslado. Entonces. Para no hacerle estorbo. A los niños. Y no interrumpirle. Su grado. Su año de estudio. Mejor terminar aquí. Como usted misma lo dijo. Y pues digo yo. De aquí al mes de octubre. O el mes de noviembre. O septiembre. No sé. Ya pensar. En lo de usted. Para que. Entonces. Pues ya. Tenemos todo noviembre. Y diciembre. Para que a finales de. De diciembre. Quizá la navidad. La vayan a pasar allá. Y ya pues pensar en el. La nueva inscripción. De sus niños allá. Entonces. Esta es una aclaración. Para las personas. Que a veces decían. Va. Que por qué. Si Doña Noemí. Viera ser primero. Y no Doña Madeline. No. Yo siempre digo. No tenemos preferencia. Para ninguno. Aunque muchas personas dicen. Pablo. Prefiere a Doña Sandra. No. Yo soy. Igual. Como el carro. De mecánico. Entonces. Que ponga la palanca. En neutro. Ni primera. Ni segunda. Así que. Gracias a todos. Por comentar. Entonces. Mi amor. Nos vemos en el próximo video. Porque aquí ya se nos acabó el tiempo. Y aún tenemos la noticia. Sobre el tema de la casa.